Vamos a simplificar radicales. ¿Qué es simplificar un radical? Usando la propiedad que acabamos de ver, que es que la raíz enésima de a elevado a m es igual a a elevado a m partido n, podemos simplificar expresiones como esta. La raíz sexta de a elevado a 2. ¿Cómo? Aplicando la propiedad me queda a elevado a 2 sextos. Y simplificando esta fracción me quedaría elevado a un tercio, que es raíz cúbica de a. Mi objetivo es que tú veas esto directamente, que lo veas como una fracción, 2 sextos, e inmediatamente pongas aquí un tercio. No hace falta hacer esto si lo interpretas como lo que es. Esto es una fracción. Y lo puedes hacer mentalmente muy rápido. Raíz cuarta de 64. ¿Cómo se simplifica esto? Lo primero que tienes que hacer es factorizar el 64, que es 2 elevado a 6. Y directamente 6 cuartos se puede simplificar como 2 tercios. Perdón, 3 medios. ¿Vale? Este 2 no hace falta ponerlo. Entonces sería raíz cuadrada de 2 al cubo. O raíz cuadrada de 8. Raíz quinta de 1024. Factoriza 1024, que es 2 elevado a 10. Y te queda 2 elevado a 10 partido 5, que es 2. Esto sería 2 al cuadrado, que es 4. ¿Vale? ¿Te va a hacerlo? Sí. ¿Seguro? 1. 1. ¿Vale? ¿Vale?